Por darme tu corazón, y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Nosotros continuamos unidos a la Iglesia Católica Dominicana en este adiós a Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Estamos en el día de hoy conociendo su vida, su legado, su acción pastoral. Y de manera especial esto es un gracias que damos a todo el trabajo, a toda la entrega, a todo el amor que dio Monseñor en cada uno de los aspectos en que la Iglesia le colocó. No podemos decir que aquí dio más, que aquí dio menos, que aquí se sintió, que aquí no. En cada compromiso que asumió, dio el 100%, dio el todo por el todo. Y pienso que eso es uno de los legados que debemos, como cristianos, asumir. Y les decía, les comentaba ayer a los oyentes de Vida, que esto es una oportunidad para nosotros, al conocer la vida de una persona que ha trabajado tanto por la Iglesia, aparte de conocerla, tomar también esos valores y llevarlos a nuestra vida. Porque, como decían en la homilía, Él sembró. Y la forma de cosechar es que cada uno de nosotros, los que disfrutamos su vida, los que le escuchamos en algún momento alguna homilía, alguna palabra, alguna reflexión, podamos hacer la vida y realmente pueda cambiar nuestra vida. Yo creo que con eso estamos pagando en vida el trabajo de Monseñor Mamerto Rivas. Estuvimos conectando hace breves momentos desde la Catedral de Barahona, donde se está celebrando ya la Eucaristía de Sepultura de Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Escuchamos la homilía de Monseñor Napoleón, quien es el obispo actual de la diócesis. Y después de esta Eucaristía, entonces se va a proceder a dar sepultura a los restos mortales de Monseñor en la cripta que ha estado habilitada para tales fines en la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Barahona. La cripta es una cámara de roca, un espacio arquitectónico subterráneo que está ubicado normalmente bajo el suelo de una iglesia. Eso es una cripta. Dentro de esta Catedral Nuestra Señora del Rosario existen cuatro criptas, dos ubicadas muy próximo al altar y las otras dos, próximo a cada entrada lateral de la iglesia. Cada una está sellada con mármol con una cruz de color negro. El primer obispo de la diócesis de Barahona, ideólogo de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, mejor conocida como Ucateva, la Fundación de Apoyo al Suroeste, Fundasur, entre otras instituciones sociales y educativas de la diócesis de Barahona, será sepultado en la cripta que está al pie de una figura de Cristo crucificado, ubicado próximo al altar en el lado izquierdo. De acuerdo a la investigación realizada, el Código de Derecho Canónico, establece que sólo el Papa, los cardenales y los obispos, incluso eméritos, pueden recibir sepultura dentro del templo. Así es. Y en el libro El Ceremonial de los Obispos, que ha estado en uso hasta nuestros días, se puede apreciar la disposición en la página 339, capítulo 7, Muerte y Ezequias del Obispo, numeral 1164, indica lo siguiente, sepultar el cuerpo del obispo difunto en la iglesia, que de ordinario será iglesia catedral de su diócesis. Por eso será sepultado Monseñor Mamerto Rivas en la diócesis de Barahona. El Ceremonial de los Obispos reemplazó a los Ordines Romani, que desde finales del siglo VII proponían las normas para las acciones litúrgicas que realizaban los romanos pontífices. Entonces, Moisés nos va a ilustrar un poco sobre la vestimenta y los ornamentos de los obispos, que también todo esto implica un ceremonial. Muchas veces nosotros como cristianos católicos vemos una liturgia muy rica en nuestra iglesia. Hay una serie de elementos y de símbolos que lo vemos y desconocemos el porqué, de dónde vienen, por qué se hacen. Toda la iglesia tiene un porqué. Y es importante que vayamos como conociendo cada uno de estos rituales, porque han sido establecidos por un objetivo específico. Así es, Yulisa. Bueno, antes de hablar de los ornamentos de los obispos, quiero señalar precisamente lo que han indicado ustedes sobre el lugar, la cripta en donde será sepultado Monseñor Fabio Mamerto Rivas. declara ubicado próximo al altar en el lado izquierdo. ¿Por qué se ofrecen estos detalles? Porque la iglesia establece que ningún obispo puede estar, nadie, ni siquiera el Papa, sepultado debajo del altar. Pueden estar en la cripta, que puede estar al lado, pero nunca nadie debajo del altar. Ninguna persona puede estar sepultado debajo del altar. Entonces, ¿dónde sí puede estar? Bueno, en algún lugar, pero dentro de la iglesia. Normalmente, nosotros vemos cuando vamos a la catedral, los nombres de algunas personas que fueron sepultadas allí, y no todos son obispos. Lo que sucede es que anteriormente, se le permitía a ciertas familias que habían dedicado su vida al servicio de la iglesia poder estar su cuerpo en reposo en la iglesia, en la catedral, pero en el año 1787 fue declinada esta posibilidad, siendo que a partir del Concilio Vaticano II, se le permitiera solo a los cardenales, obispos, y por supuesto también al sumo pontífice, que sus restos descansen en la catedral o el lugar donde han servido. De manera que, por eso, nosotros vemos que algunas personas en la catedral, esta catedral tiene desde el año 500, ¿no? Entonces, podemos encontrar en la catedral nombres de personas, y por supuesto, no serán desenterrados, pero en la actualidad solo los obispos pueden, obispos cardenales y el sumo pontífice, pueden ser sepultados en las catedrales, en el templo. Entonces, vamos a conocer de inmediato los ornamentos que distinguen la función del obispo, entendiendo que la palabra obispo indica vigilante, es un pastor que vigila. De ahí, desde el griego se deriva la función del obispo. El obispo es el pastor que vigila, y la característica fundamental de todo obispo es el báculo, el báculo que representa ese callado de pastor. Recordamos a Moisés y a los antiguos profetas que también fueron pastores. El Señor fue, pues, un pastor, y entonces tenía un callado, y el obispo, como es también un pastor que vigila, tiene un báculo. También tiene algo que lo distingue bastante, que es el solideo. El solideo es esta coronita color violeta que colocan los obispos y que significa solo Dios. Por lo tanto, solamente se las retiran ante Dios. Cuando se presentan ante el Papa, se quitan el solideo, pero se lo colocan nuevamente porque ven en el Papa aquella persona que Dios designó para guiar a toda la iglesia, pero vuelven a colocarlo. Durante el prefacio, en la celebración eucarística, el obispo se retira el solideo, solo ante Dios. Eso es lo que significa. Entonces, indicamos primeramente el báculo, y segundo, como elemento fundamental del obispo, el solideo. Y bueno, viene entonces la mitra, que expresa su autoridad. La mitra expresa autoridad de ese obispo porque le ha sido designada una porción de territorio y también de personas. Tenemos otros elementos que distinguen al obispo, pero creo que vamos a ir ahora a una pausa comercial. Y tras la pausa, continuamos conociendo entonces algunos otros ornamentos que utilizan los obispos. Nos vemos hoy con esta transmisión de programación especial tras la muerte de Monseñor Fabio Momerto Rivas. Gracias por darme tu corazón.